Hola niños y niñas, estamos nuevamente en una clase de ciencias sociales. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien, practicando todas las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Y sobre todo, estén muy atentos para que puedan aprender más sobre el tema, costumbres y tradiciones. Vamos a leer los datos generales en nuestra sección de aprendizaje. Área curricular, ciencias sociales, bloque, las sociedades organizadas y las actividades humanas. Contenido, costumbres y tradiciones, en este caso sería de nuestro país. Correspondiente al quinto grado, clase número dos. Nuestra expectativa de logro, qué es lo que queremos lograr en nuestra clase. Qué es lo que quiero que yo como docente, ustedes puedan aprender. Conocer las costumbres y tradiciones más relevantes de Honduras. A medida que desarrollemos nuestra clase, iremos conociendo acerca de este tema. Vamos a explorar nuestros conocimientos, niños, con temas vistos en su clase anterior y temas que estaremos viendo en esta clase. Número uno, ¿qué es una costumbre? Pensemos, niños, ¿qué es una costumbre? Una costumbre es un hábito practicado por un grupo de personas que resalta la cultura de determinada comunidad. Número dos, ¿qué es una tradición? La tradición, también son hábitos, pero que sobresalen a nivel internacional. Por ejemplo, en nuestro país, hay costumbres que sobresalen a nivel internacional. ¿Por qué sobresalen? Porque son conocidas a nivel mundial. Número tres, ¿qué es folclore? El folclore es la sabiduría de un pueblo. Básicamente, son costumbres y tradiciones culturales de un país. Número cuatro, ¿qué juegos tradicionales conocen? Los juegos tradicionales son todos los que practicamos cuando estamos, o cuando están en la adolescencia, o cuando están en su niñez. En este caso, niños, si ustedes se recuerdan, cuando practican las reclovías, ustedes juegan muchos juegos tradicionales, como por ejemplo, en costalados, la carrera de en costalados, el huevo y la cuchara, rayuela, etc. Número cinco, ¿qué comidas típicas representativas conocen? ¿Por qué comidas típicas? Porque son las que representan a nuestro país a nivel mundial. Como por ejemplo, sopa de gallina india, nacatamales, montucas, etc. Vamos a hablar sobre qué es una costumbre. Una costumbre es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de los mismos actos o por traición. Se trata, por lo tanto, de un hábito. Escuchen muy bien. Una costumbre es un hábito. Es un hábito que se practica ya sea por una determinada persona o por un grupo de personas de una comunidad o de un país. Pero que no sobresale a nivel internacional. Es conocido solamente localmente en nuestro país. Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue de otras comunidades como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Como por ejemplo, en cada municipio de cada departamento de Honduras, a veces se celebra una fiesta patronal en honor a un santo patrón. Podríamos decir que eso es una costumbre. Porque solo sobresale en ese municipio esa costumbre. No sobresale a nivel internacional. No es conocida a nivel mundial. Ahora vamos a enfocarnos en qué es la tradición. Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. La tradición abarca aspectos internacionales. Por ejemplo, en nuestro país se celebra el Día de la Virgen de Suyapa. Este acto conmemorativo religioso es conocido a nivel mundial. Y por lo tanto es una tradición. Porque se celebra año tras año. Y se va pasando de generación en generación. Esa es la diferencia. De una tradición a una costumbre. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas. Y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones. Como parte indispensable del legado cultural. La tradición, por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la identidad. Las tradiciones son parte de nuestra identidad cultural como hondureños. Y por lo tanto, deben ser practicadas. El arte, característico de un grupo social, con su música, sus danzas, sus cuentos. Forma parte de lo tradicional. Al igual que la gastronomía y otras cuestiones. ¿Qué es el folclor? Como lo decía anteriormente, el folclor es la sabiduría de un pueblo. Sabiduría cultural. Sus costumbres, sus tradiciones, su comida, su gastronomía, etc. El folclor es el conjunto de tradiciones, costumbres y canciones, entre otras. De un pueblo, una región o de un país. Es decir, el folclor, también denominado como folclore o folclor, es la expresión de la cultura de un pueblo. Determinado y que, por tanto, lo distinguirá del resto. Su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas. Su historia oral, sus chistes, sus supersticiones. Su música, toda la música cultural que engloba a un país, forma parte del folclor. Su baile, sus danzas, sus cuentos. Por ejemplo, en nuestro país, hay cuentos muy famosos que forman parte del folclor hondureño. Sus leyendas. Por ejemplo, tenemos la sucia, el cadejo, el duende, historia oral. ¿Qué es la historia oral? Son historias contadas por nuestros antepasados. Sus chistes, sus supersticiones y sus costumbres. Su arte y todo aquello producto de las subculturas o grupos sociales que conviven en un pueblo. Ahora vamos a diferenciar entre costumbre y tradición. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? O entre estos dos aspectos. Si bien son términos más o menos sinónimos, podríamos diferenciarlas en que las tradiciones albergan un grado mayor de formalidad y elaboración nacional. Constituyen a menudo símbolos identificativos de lo nacional o lo regional. De cara al intercambio cultural de las naciones. Mientras que las costumbres apuntan mayormente a lo íntimo y lo no oficial o dicho. ¿Cuál es la diferencia entonces? En que una costumbre se basa en hábitos o prácticas culturales localmente, a nivel nacional. Las cuales no resaltan a nivel internacional. Mientras que la tradición son costumbres o hábitos que sí se resaltan a nivel internacional. Son conocidas a nivel internacional. Esa es la diferencia entre costumbre y tradición. Vamos a hablar sobre las tradiciones de Honduras. ¿Cuáles son las tradiciones más relevantes que se practican en nuestro país? Tenemos la número uno, celebraciones religiosas. Tenemos la Semana Santa, Navidad, Día de los Muertos, Año Nuevo. Estas celebraciones religiosas sabemos niños y niñas que por generación se van practicando. Nunca se pierden estas tradiciones. Número dos, gastronomía. Comidas típicas como las baleadas, sopa de gallina india, nacatamales, montucas, sopa de caracol, sopa marinera. Y así podríamos enumerar un sinfín de comidas típicas. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver la una de las comidas típicas que sobresale a nivel internacional de nuestro país es las baleadas. Son conocidas a nivel mundial. Número tres, juegos tradicionales. ¿Cuáles son los juegos tradicionales que siempre se han practicado por generación? Por generación, pues tenemos ahí el trompo, carrera de encostalados, palo encebado, canicas, el huevo y la cuchara, rayuela, la cuerda. Todos estos juegos se practican o se han practicado por generación, por generación. Número cuatro, celebración, mes patriótico. Día de la bandera, día de la independencia. Estamos en el mes de la independencia, niños. Y es una tradición celebrar nuestra independencia. Por eso hay que demostrar ese fervor patriótico cuando se celebran estas fechas muy importantes. Número cinco, música, música popular. Una de las músicas que es reconocida a nivel internacional o a nivel mundial es la música punta. Sobresale por el resto de la demás música hondureña. Y tenemos la número seis, nuestro idioma. Sabemos niños, desde que nacemos, nacemos aprendiendo nuestro idioma, el idioma español. Y por lo tanto, este idioma pasa de por generación, por generación. Ahora sí vamos a hablar sobre las costumbres de Honduras. Ya hablamos de las tradiciones, ahora vamos a hablar sobre las costumbres. Número uno, celebraciones cívicas. Dentro de las celebraciones cívicas tenemos el día del amor y la amistad, día de la madre, día del padre, día del indio lempira, día del árbol nacional, día del estudiante, día del niño, día del maestro, etc. Y podemos mencionar muchas más fechas que se celebran en nuestro país. Por ejemplo, ahí en la imagen pueden ver a unos niños los cuales están celebrando el día del indio lempira. Número dos, danza. Bailes folclóricos como el huancasco, que es un baile de origen lenca. La tusa, la polca de la rosa, la taxa, la polca corrida, el sueñito, el cascareño. Todos estos bailes folclóricos son los que danzan, o que danzan en sus escuelas. Ahí podemos observar ahí en la imagen unos niños listos para danzar. Número tres, fiestas patronales. Tenemos el día de la Virgen de Soyapa, Feria Isidra de la Ceiba, Feria Juniana, Día de la Cruz. Por ejemplo, el día de la Virgen de Soyapa, podríamos considerarlo también como una tradición, porque también es conocido o conocida a nivel mundial. Ya la Feria Isidra de la Ceiba y Feria Juniana, Día de la Cruz, ya son fechas que se celebran más íntimamente, más localmente. Número cuatro, la música. Tenemos dos tipos de música. La marimba, que se escucha en eventos culturales. Y también tenemos la música folclórica, que es la que cantan niños cuando están en sus clases, en su escuela, en su clase de música. Por ejemplo, tenemos ahí el candú, el barreño, flores de mime, los cinditos, el pitero, corrido a Honduras y el bananero. Son canciones folclóricas que representan el folclor hondureño, también la música folclórica. Bien niños, vamos a llegar a nuestras conclusiones, o hemos llegado a nuestras conclusiones, sobre qué es lo que aprendimos en nuestra clase, o qué aprendieron de esta clase. Número uno, las costumbres son hábitos culturales que se practican a nivel nacional, sin mayor realce a nivel internacional. Número dos, las tradiciones son hábitos culturales que se practican y transmiten de generación en generación, y que representan la cultura de Honduras a nivel internacional. Número tres, Honduras es un país culturalmente rico en costumbres y tradiciones. Tenemos nuestra asignación, su tarea, va a contestar estas preguntas en su cuaderno. Número uno, va a escribir una opinión sobre qué diferencia existe entre costumbres y tradiciones. Número dos, escriba dos costumbres de Honduras. Número tres, escriba dos tradiciones de Honduras. Hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje, espero que hayan aprendido un poco más acerca del tema, costumbres y tradiciones de Honduras. Y no olviden que lo importante en estos momentos es que estudien desde su casa, y recuerden poner siempre en práctica todas las medidas de bioseguridad, como hacer el lavado frecuente de manos, utilizar mascarilla, y lo más importante, evitar tener el contacto serial con otras personas. Es un gusto poder haber estado con ustedes. Hasta la próxima.